La gente quiere meter sus motos para estar más cercanas. ¿Y dónde van a dejar? Todos los que trabajamos acá tenemos motos. Todos los clientes que dejan las motos afuera. O hay desayunas, o hay motos. O hay desayunas. O hay zapatos usados, o hay motos usados. Se va porque se va monta enseguida. No es por seguridad porque no hay lugar donde poner. ¿Ustedes qué opinan de esto que se quiere implementar acá? La verdad que a mí no me gusta tampoco. Porque a nosotros por ejemplo, cuando se hizo todo este tinglado, nos dijeron que ese era para estacionamiento de nuestro cliente, tanto como de nosotros. Porque como nosotros venimos a la madrugada, venimos con nuestro medio, ¿verdad? Y no podemos dejar en la calle habiendo tantas delincuencias, ¿verdad? Y somos pobres. Trabajadores humildes, ¿verdad? No estamos en contra de un trabajador más del mercado, pero ese lugar lo que... ¿Es destinado para estacionar? Exactamente. En esa... Y así los domingos, nuestra ropa y eso, salimos a la calle, nos sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque era de la calle y todo un tema fue, ¿verdad? Conseguimos con el intendente organizarnos y sacar acá nuestra mercadería, ¿verdad? Y si es que se llena todo de casillas acá, no vamos a tener más lugar para nosotros. Y nos va a impedir mucho nuestro trabajo. Y ahora que no hay luego nada, entonces de una u otra manera tenemos que rebuscarnos.